Hace rato en el resumen de noticias, antes de escuchar al director de la prensa en Panamá, interesantísimo lo que nos está contando sobre Martinelli, interesantísimo ver cómo un juez de los Estados Unidos ha decidido la extradición del expresidente panameño, y bueno, pues las imputaciones en contra de Martinelli tienen que ver con haber usado dinero público para una estructura de espionaje masivo, con Pegasus, entre otras cosas, así que bueno, eso desde luego para México es muy relevante porque en este caso México tiene ya información consistente en términos científicos de que desde las instancias que adquieren este tipo de sistemas de espionaje como Pegasus, bueno, pues se ha afectado a periodistas, a abogados, defensores de derechos humanos, activistas, como hemos visto en los reportajes de The New York Times y la denuncia que se presentó en su momento ante la PGR, así que hay que ver a México y hay que ver a Panamá, porque en este caso hay un proceso, hay varios procesos abiertos en contra de Martinelli, y lo último que se ha visto en las últimas horas tiene que ver precisamente con la decisión de extraditarlo a Panamá por acusaciones directamente de espionaje y de escuchas y la utilización entre otros elementos como Pegasus, así que bueno, pues ahí estamos siguiendo de cerca esta historia, y le contaba también yo más temprano sobre este asunto trascendente, muy trascendente, que está en este instante en un punto de quiebre para el Partido Acción Nacional que tiene que ver con el nombramiento de Ernesto Cordero como presidente de la mesa directiva del Senado y el contexto en que se da este nombramiento y las acusaciones que desde su propio partido se han hecho respecto a por qué llega a la presidencia de la mesa directiva, pues en fechas previas a lo que se está anticipando será lo que muchos no queremos que ocurra, que es el famoso pase automático del último procurador general de la República, en este caso Raúl Cervantes, como primer fiscal de la República. Ese contexto de cosas nos obliga a llamarle a Ernesto Cordero y hablar con él precisamente lo que está ocurriendo como ya presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Ernesto, gracias que tomas la llamada esta mañana, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal Carmen? Muy buenos días. Pues déjame empezar por lo más fuerte, que es precisamente que llegas a esta tarea en medio de acusaciones de tu propio partido o desde la propia bancada de tu partido, y es importantísimo que nos digas qué respondes al respecto. Déjame recuperar solo un fragmento para entrar en tono de lo que ayer fue un debate muy intenso y que está, digamos, en voz del senador Herrera, que como coordinador parlamentario señaló cosas muy delicadas. Si te parece, escuchemos este fragmento y regreso contigo para que nos digas. Sí, Carmen, gracias. Hoy, dándole una puñalada en la espalda, el gobierno ha metido la mano para convencer a algunas personas para que acompañen una propuesta que han presentado. Esto atenta contra el sano entendimiento del Parlamento mexicano. Esto que se está viviendo es un verdadero atropello, es una vergüenza y no es tolerable que se sigan presentando estas conductas. Hoy queda claro quiénes son los traidores, quién le ha dado la espalda al pueblo mexicano. Nos queda perfectamente ubicable quienes han logrado, negociando a las espaldas, traicionar la confianza de miles de mexicanos. Ahí está su Senado de la República, como ustedes lo querían. Adelante, hagan lo que quieran, no lo podrán hacer con México. Muchas gracias. Bueno, pues Ernesto Cordero, ¿qué dices frente a esto? ¿Qué respondes frente a este tipo de señalamientos desde tu propio partido? Mira, Carmen, primero el mencionar que tuve el voto casi unánime de la Asamblea del Senado. Con el voto, conté con la confianza, el voto del PT, Morena, PRD. Ya el suponer que también el gobierno manda sobre la bancada de Morena en el Senado, pues es increíble, no es creíble. Y el voto del PRD, del Verde, de Morena, el PT y de algunos panistas, Carmen. Mira, tristemente el PAN, que se caracteriza por ser un partido democrático, un partido de tolerancia, un partido donde se promovía y se permitía disentir de tus líderes, pues eso está perdido en el PAN. Y todo aquel que no esté de acuerdo con Ricardo Anaya es un traidor. Y así hay que entenderlo. Es una pena que las disputas internas del partido están aceptando un órgano de decisión de una institución republicana como el Senado. Yo llego con el respaldo de los senadoras y senadores de todos los partidos políticos. Es falso que me impuso el PRI, es absolutamente falso. Tengo el voto y la confianza de senadores de todas las fuerzas políticas, no nada más del PRI. También te repito, de Morena, del PT, del PRD. Y yo voy a hacer mi trabajo, como lo hice el primer año que fui presidente del Senado. Voy a ser objetivo, voy a ser imparcial, voy a trabajar por construir un ambiente donde se puedan construir mayorías legislativas y sacar adelante las cosas. Y, pues mira, yo estoy muy tranquilo, Carmen. Ernesto Cordero, habló demasiado bien de ti quien es tu opositor, que es Emilio Gamboa y el PRI. Es decir, llegaste con demasiados elogios del PRI en la tribuna. Y también con demasiados elogios de Morena. También subió a tribuna el senador Barbosa y le agradezco mucho. Se expresó, pues, muy bien de mí también. Ernesto Cordero, el tema en este momento principal, estarás de acuerdo, es lo que vaya a ocurrir con el asunto de la Fiscalía General de la República. Aquí se está viendo un asunto donde se requiere para el PRI 50% más uno de los votos para poder aprobar la ley secundaria, la ley de la Fiscalía General de la República. Y si se aprueba esa ley, como muchos anticipan, podría ocurrir la semana que entra, entonces se activaría el famoso artículo 102 de la Constitución, que finalmente permitirá que el último procurador de la República, en este caso Raúl Cervantes, del equipo político del presidente en turno, se convierta en el primer fiscal de la República por nueve años. Y hay muchas voces, 250 organizaciones, para empezar a hablar del tema, esta semana se presentaron al pie del ángel de la independencia para decir no hagan eso, para decir aquí hay una posibilidad con un dictamen ciudadano para modificar los mecanismos para elegir al primer fiscal general de la República, y otras voces y muchas instancias nacionales e internacionales que le dicen a México no hagas una cosa así, porque vas a dinamitar la esencia misma de esa reforma. Eso es lo que está en juego, y por eso tu nombramiento, para tus críticos, significa que ustedes, y tú me lo dirás, ustedes, un grupo de panistas, van a dar los votos suficientes para que tal pase automático suceda, y eso es lo que algunos como Herrera califican como traición. Mira, Carmen, de nuevo, a mí me depositó su confianza senadoras y senadores que se han manifestado en contra del pase automático, y votaron por mí el día de ayer, y les agradezco con su confianza, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, si me permites, y sin ganas de evadir una respuesta clara y concreta, Carmen, si como presidente del Senado es responsable conducir ciertos debates en la Cámara de Senadores, pues no puedo tomar postura. Pero te voy a decir un par de cosas. Yo creo que también son bastante injustos con el Senado en este sentido, porque cuando, como tú bien mencionas, lo que va a detonar el pase automático de procurador a fiscal es la promulgación de las leyes secundarias en la materia. Y quien dio un gran avance en la emisión de esta ley secundaria fue la Cámara de Diputados en el año 2014, y donde la bancada del PAN, encabezada por Ricardo Anaya, votó a favor. Entonces, yo pregunto, si ese es el tema de discusión, pues más bien vayan y vean cómo votaron los diputados en el 2014 la ley secundaria que hoy tenemos como minuta en el Senado. Te repito que son bastante injustos con el Senado, porque cuando llega esa minuta al Senado en el 2014, antes de que siquiera todas estas organizaciones se hubieran dado cuenta de lo que estaba pasando, el Senado decidió ponerle agua fría a esta discusión, el Senado decidió darnos un tiempo para reflexionar, un tiempo para profundizar, un tiempo para escuchar, qué es lo que ha hecho el Senado en estos tres años. Y yo creo que son bastante injustos en decir que el Senado lo que está buscando es esto. Yo, la verdad, dudo mucho que esto pueda discutirse en el corto plazo, porque la minuta que llegó a la Cámara de Diputados también tiene muchísimas deficiencias. Y si queremos una institución sólida, una institución fuerte, no solo nos tiene que preocupar, que yo creo que tienen razón y es muy válido preocuparse en el mecanismo de designación del titular, pero también tenemos que preocuparnos porque el diseño institucional de la nueva fiscalía sea el correcto. Y como viene la minuta, pues me parece que tiene muchas deficiencias. Entonces, pues sí se va a tener que arreglar esa minuta y no va a ser rápido. Entonces, y por supuesto que se escuchará, y por supuesto que el Senado, y no sedientes para afuera, lo hemos hecho en estos tres años, gracias a que el Senado decidió abrir este periodo de reflexión, es que no se aprobó en Fast Track la minuta que venía a Cámara de Diputados, y donde, si hubiéramos votado como votaron los diputados, pues el primer fiscal de la nación hubiera sido Murillo Karam, que entonces era el procurador. Sí, bueno, Ernesto Cordero, estamos siguiendo contigo esto que ha sido la evolución del tema. Coincido contigo que se enfrió el asunto, no se enfrió, se contuvo, pues porque había muchas críticas al respecto, porque efectivamente hubiera sido un despropósito, como lo sería ahora, me parece, que se deje como primer fiscal al último procurador por nueve años, y eso generó incluso, recordarás, una presencia de voces internacionales muy importante, incluso organismos internacionales, pues presionaron a México, tan es así que el propio presidente de la República envió una iniciativa para modificar tal artículo, misma iniciativa que donde quedó, Ernesto. También te habla, los que ahora se rasgan las vestiduras, pues tampoco tuvieron ninguna intención de aprobar este tipo de iniciativas, una de ellas enviadas por el presidente de la República, como bien lo mencionas. Entonces, mira, yo creo que se está utilizando esto con una motivación política muy clara, no de las organizaciones, de algunos actores políticos se está utilizando esto. Yo lo que te diría es que lo tenemos, lo hemos demostrado en el Senado, tomamos las cosas con calma, queremos una reflexión importante, con contexto internacional, escuchando a los actores, y así lo hemos hecho en otros temas muy controversiales, muy controvertidos, y así lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en esta ocasión, porque el día mostramos que lo estamos haciendo, estamos escuchando, están acercando a platicar con nosotros. Entonces, mira, Carmen, yo te diría que coincido contigo, es un tema trascendental, es una piedra angular del nuevo sistema republicano de nuestro país, y más vale que quede bien, que quede bien desde el diseño, que quede bien desde la parte administrativa, que quede bien en sus alcances, y también que haya absoluta tranquilidad de la manera como se nombra al titular de esta nueva dependencia. Esto que dices, que suena muy bien, no coincide con lo que parece venir, que es decir, si me atengo a otras voces que están planteando que ya la semana que entra en un fast track, en algo que ya corre con prisa, el PRI, el Verde, y sus aliados, en todo caso, para la votación, podrían establecer las condiciones para que independientemente del debate que se diera, se diera la votación correspondiente de esa legislación secundaria, para entonces dar el pase automático. Entonces, tu tono, tu mesura, tu idea de que esta minuta se tiene que revisar y que hay que hacerlo con calma, no empata con lo que parece está por suceder. Ernesto, ¿estarás de acuerdo? Les conozco quién asegura que va a haber un fast track. Bueno, ayer, por ejemplo, por solo tomar el hilo, ayer, por ejemplo, que hablábamos con Barbosa, con el senador Barbosa, él dijo, ya es la semana que entra, ya tiene el PRI los votos necesarios, y bueno, pues, por citar a alguien, digámoslo así, el debate de ayer también lleva implícita esta idea. No, bueno, el mismo Barbosa que tú lo estás mencionando, pues fue uno de mis principales apoyos el día de ayer, con lo cual yo creo que, pues, debe quedar claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Repito, la elección de la mesa directiva con la discusión del fiscal, que te diría que, de cualquier manera, el PRI tiene los votos, bueno, el presidente del Senado es irrelevante, el presidente del Senado conduce la discusión, pero no influye en la votación de nadie. Pero bueno, regresando al tema... No, es que el tema es este, déjame un segundo, Ernesto. El tema es este, déjame un segundito, Ernesto, porque es muy importante. Tú dices, los votos, a ver, el presidente del Senado es irrelevante, bueno, es relativo, tú vas a conducir la discusión, incluso dijiste hace un momento que por esa razón no puedes tomar postura. No me podrías decir esta mañana, no me podrías decir esta mañana como senador de la República si te pronuncias por aprobar leyes secundarias que permitan el llamado pase automático, ¿cuál es tu postura sobre el 102? ¿No la podemos saber? Yo lo que te puedo decir, Carmen, con absoluta claridad y contundencia que yo estoy porque lo que se someta a votación del Senado técnicamente esté bien, y en este caso la minuta que llegó a los diputados tiene un diseño institucional deficiente de la Fiscalía. Yo le veo muchos problemas, tendría que hacersele muchísimas modificaciones y no creo que estemos en condiciones de hacerlo en el corto plazo. Y por supuesto también es bien importante la manera como se nombra el titular de esto, que son las dos cosas que se tienen que cuidar, cómo se nombra el titular, y segundo, el tema del diseño contemplado en las leyes secundarias, y en mi opinión es muy deficiente y necesita mucho trabajo. Yo no veo que esto pueda salir en el corto plazo. Yo creo que hay que reflexionarlo, hay que pensarlo, y hay que construir un buen proyecto. ¿Y piensas, Ernesto, que el corto plazo termina en la siguiente votación? Es decir, ¿tendría que esto posponerse hasta que se instaure un nuevo Congreso por tratarse de lo que se trata, como algunos dicen? Yo creo que hay que ver en qué término se va construyendo el nuevo proyecto, y yo creo que también el tema del pase directo, de verdad yo creo que ni siquiera era tema, ni siquiera era tema hasta hace un poquito, porque sí había una coincidencia en que había que revisarse este mecanismo. ¿No era primero, Ernesto? Y también había coincidencia que había iniciativas presentadas por todos lados en este sentido. De repente surge el tema como si estuviéramos a punto de ratificar o no a Cervantes en 48 horas, cuando no era tema, no estaba en la mesa de discusión, y más que nada hay que arreglar esa minuta, y en la arreglada de esa minuta también está la revisión del mecanismo de selección del fiscal. Pues lo iremos viendo en los próximos días, en todo caso, porque tú lo que estás planteando es que ese asunto, bueno, no es para mañana ni para la semana que entra, como para cuándo sería. Pues no sé, es bien importante, es bien importante, y yo creo que, Carmen, hay que destinarle la seriedad y el profesionalismo que esto requiere, y lo que ahí coincidiremos. Desde luego que lo que espera la sociedad mexicana es eso, que se establezca un diseño apropiado para que se garantice que el Ministerio Público de la Federación, que el nuevo fiscal y las fiscalías especializadas y los mecanismos para nombrarlos y para removerlos y para que se desarrollen sus tareas, pues estén en el marco de la autonomía necesaria, de las capacidades técnicas necesarias de investigación y todo lo que uno desearía. Sé que es el sueño dorado de un país como México. Absolutamente, absolutamente, yo creo que en eso no hay duda y eso es a lo que tenemos que, ahora sí que ese es el sueño que hay que perseguir y no hay que claudicar en eso y hay que legislar correctamente para que eso pueda suceder. Ahora, tú dices, no puedo tomar postura sobre el asunto del pase automático ni sobre el contenido de lo que voy a conducir en las mesas y sesiones de trabajo, pero en todo caso, cuando venga la votación, tendrás que votar, evidentemente. Efectivamente, y como en todos los temas, no nada más en este tema, en cualquier tema, pues no puedo andar tomando postura y en su momento, pues votaré y yo estoy seguro que la minuta que se votará será una minuta que, si no dejes satisfechos a todos, sea un buen proyecto donde se atendieron las deficiencias de diseño que hoy presenta lo que nos llevó de la Cámara de Diputados y también que atienda las inquietudes del nombramiento del fiscal. ¿En los elementos que ves inconsistentes de esa minuta se encuentra el tema del pase automático? Mira, ni siquiera porque eso está contenido en la Constitución. El pase automático está en el décimo sexto tránsito de la Constitución, que, por supuesto, tiene como parte de esta revisión integral, pues también, por supuesto, tendrá que revisarse. Bueno, a ver, es que ese es el tema. Una cosa es la minuta, las leyes secundarias, que tienen que quedar muy bien, etcétera, pero las leyes secundarias están atadas, desde luego, bueno, son las leyes secundarias de ese artículo en cuestión. Aquí lo que se plantea en voz de 250 organizaciones que se manifestaron esta semana y otras muchas voces es que se tiene que modificar esa Constitución, que se tiene que hacer una modificación constitucional. ¿Tú crees que eso debe ocurrir? ¿Tú crees que se debe modificar la Constitución para quitar ese 102 o modificarlo? Mira, yo creo que sí, como lo han manifestado todos. Yo creo que hay iniciativas de casi todos los partidos políticos, inclusive el presidente de la República que envió en ese sentido. Entonces, yo sí creo que sí, ahí se puede construir una mayoría constitucional para revisar el mecanismo de selección del fiscal. ¿Te pronunciarías por ello? Porque se revise y que se diseñe un mecanismo que dé certeza y tranquilidad a todos, sí. ¿Tu opinión sobre la idoneidad de Raúl Cervantes en caso que no se modifique, cuál es? Bueno, yo no me voy a manifestar de nuevo, Carmen, por la idoneidad del procurador Cervantes. Cervantes fue compañero nuestro, fue presidente del Senado, es un abogado muy capaz. Yo creo que de su capacidad profesional nadie debe tener duda. Por supuesto, habrá quien la tenga, pero es un abogado con una gran reputación y mira, pero eso no me toca ni juzgarlo, eso es otra historia y yo lo único que te puedo decir es que soy un abogado muy competente, que fue un buen presidente del Senado, que fue un buen compañero, pero eso no tiene nada que ver con un análisis de idoneidad que pueda yo hacer con respecto a que sea el próximo fiscal. ¿Cómo lo verías como el primer fiscal de la nación? Pues ya, eso ya no depende de cómo lo vea yo, depende del mecanismo de selección del primer fiscal que se determine, Carmen, y dependerá también de lo que opine las mayorías en las cámaras. Pues en eso estaremos siguiendo de cerca el proceso. Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva del Senado, gracias que me tomaste esta llamada telefónica esta mañana. Gracias, Carmen, como siempre, muchas gracias. Gracias, buenos días a Ernesto Cordero del PAN, que bueno, pues ahora se convierte ayer en presidente de esa mesa directiva en medio de esta discusión que hay precisamente sobre el tema de la Fiscalía General de la República y todo lo que está de por medio.